Hola mis perrys, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy estamos jugando Rakancito Mid Full AP. Estamos con BigTikor, con Ceviche, que es AFK, con Tío Steve y Papi Sosa. Entonces me voy a desmutear por hablar con ellos y pues nada muchachos, disfruten el videíto. Todo bien, los quiero mucho. Ceviche. Hola. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Es que quiero salir en el montaje de Ceviche, bro, en el próximo. ¿Esta es la primera aliada? No. No, sí. Ah, ok, ok. Del minuto, güey. No sé, güey, pues dime mejor. Es que ya me había pedido algo de mi papá. Tengo que hacerlo rápido. Ya, ya, ya. Muy bien ahí, Ceviche. Sí, sí. Sí. Ok. ¿Me puedes gankear así en otro? Sí. Uy. Después de red, te gankeo. Guardio ese side. Guardio acá. Ok. Melo, que melo, caramelo, güey. Golpecito ahí, pin. Uy, es que está... Uy. Uy, farmé ese, biche, farmé. Está aquí, güey. Uy, qué delicia, güey. A ver, ahí fue. Mira, mira, mira. Aquí. Uy, qué calidad, güey. Aquí. Ok. Uy, biche, Dios mío, güey. Si le caes, por aquí, maybe. No, mami. Está el grave, nada. No baja nada. Sí, sí, sí. Yo me le flasheo. No veo nada, güey. What, sabe? Uy, qué buen gancho. Voy, 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 voy. Uy. Buena. ¿Te le flasheas? No, este sí es un support. Piloto, piloto. Buena. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Le voy a entrar como araña. Ahí fue ese mi error. Eh, no sé dónde empezó G. Ahorita puedo ir top. Top. Ok. Lo podemos, lo podemos invadir. Yo, no la estoy. La top de que van dos, ¿no? Si quiere lo buscamos por aquí. Este es detrás del mech. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Ah, mames. Está bien. Pegale, pegale, pegale. Nada más no mueras. Nada más no mueras, perro. Háste para atrás. Muy bien. Buena pala, bro. Buena tri. Ay, que me gala. Tiene flash. Sí, esa vieja es fácil de gane. Aquí está allí, aquí está allí. Voy, 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 voy. Está trolling, está trolling. Ahí, ahí está el tejo. No, no te olviden de la manada, man. Tente, 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 tente. Bueno, 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 bueno. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Dale, dale, que lo matamos. Va a flashar, creo. Buena, buena. Tengo W en 6, me demoro mucho todavía. Uy, casi, weón. ¿Tienes stun? La verdad ha sido poke-in, weón. Todo bien, todo bien. Puedo entrar, si quieres. Cerro las manos frías. Digo reloj. Este, puede ir por el cangrejo y después, si quieres. Dale. ¿Por qué no lo hizo? Va a ahorrar maná. Este. Vale, vale. Creo que va a guardiar ese site. No, hijo de fe. ¡Hijo de fe, weón! Está ahí. Este cangrejo es de mierda, man. Creo que viene. Está yendo la Oriana. ¿Te robó? Está ahí, Danis, te ayuda. Ven, Thresh. Voy, voy, voy. Páganme, este papi Sosa. Yo sí lo ayudo, no como usted. Gracias, compañero. Voy, 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 voy. Aguas, aguas con el gancho. Ya no tiene gancho él. ¿Qué me está pasando? ¡No! Mi Q, weón. Nada. Ay, parce. No, no. My bad, my bad, primo. Creí que lo mataba. ¿Me ayudó a pushar? Sí. No tengo nada, maná. Coja, coja el gordito. ¿Tiene esta vuelta? No, no tengo carga, guón. La ley de este con esto. Eh, yo no vi que estabas low. Tenía todavía un escudo. ¡Guadamune, maná! De primera. Toca flamear a Fallen, entonces. ¡Ay, qué troll! Paso, piro, tonto. ¡Qué salvada de tonelada y media, guano! ¡What the fuck! Creo que tengo ganada. Tengo ganada si quieres ir a buscarlo. ¡Qué suerte, pues! Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Le pegó a la torre? No, sí. No, fue su guardián. Sí, podemos ir a buscarlo. Ah, el guardián. Su guardián me salvó el pilín, güey. Entonces, si pilló, primo, rebrosa. ¡Re bueno el primo, güey! Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. ¡Oh! Voy, 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 voy. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, bueno! ¡Pasa a ver nomás! Voy, 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 voy. ¿Puedo, empujo, empujo? Sí, 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 empuja, empuja. ¡Ah, se va a ir por la jungla de todo! Vamos a matar a la Oriana, tengo Hexte, ¿yo? Yo creo que matamos a la Oriana. Sí, yo tengo todo mi combo. ¿Ya tiene Flash? No, no, no lo tiene. Lo tiene ahorita. Espera, güey, déjame. Voy, voy, voy. 180 de mana para matar a la Piscuortu. No le di. Lo voy a esperar. ¡Puede rotar! ¡Ey, Urgot! Ah, no tengo que ir a ni mana. Por ahí debe estar el G, güey. Vamos a curar con este. Pero si la matamos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Chaseo, chaseo! Está aquí, está aquí. Me falta ya poquito, 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 maná. O sea, lo vendió duro. Vendió duro al G. Sí. De hecho, es peor que se muera el G. Ese viene, ese viene. Voy a ayudar a ese biche, güey. Ah, las botas se me olvidaron. ¡Ups! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, mi mami, mi amor! Ahí va, güey, pero por hacer el del respect, la p*** de esa. Está llevando todo eso. Sí, esas. Oh, no, canso. ¡Uy, Sparse me pegaron! Creo que lo jalo. No, pero... No, yo quiero que yo voy por todo. ¡Nope! Ay, no. Mejor no. ¡La Oriana, güey, güey! Ya puedo gankear de nuevo a la Oriana, güey. ¡Chill! Por dos, ¿eh? ¿Gastó Flash? No, ¿verdad? No, no voy a ayudar a ese biche. No, no gasto. ¿No, Kass? ¿El Blaze? ¿Qué es No, Kass? No. Pues no. No, que piro más... ¿A poco? ¿A poco así dicen allá? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues por qué ustedes dicen Halo cuando quieren algo, cuando dicen... Sí, sí, mira. Halo, Halo. ¿Qué me halas? Bueno, allá voy. Miren este Flash. Ah, qué bueno eres. no, que horror weon se va a flash up? ay no lo puedo creer weon papi sosa what the fuck ya que se vaya a la si a la verga no lo puedo creer weon what the fuck la el que traiga no se sumo mi troll weon oh my god ehh el chan andrego voy voy uy que hueco que buena bro se esta divirtiendo mucho la ariana man pobrecita no no es que con tu si se puede que raro man que raro que gane bot ahora se biche man si que raro eh y que raro que piro para los tíos man tomamos tier 2 eh 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 tengo un hex de ello eh de pronto nos inventamos una mierda acá extraño si 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 tengo 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 ulti ya no tengo oble espere voy la torre 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 que malo jone que malo es jone amigo fr nooo man es muy malo el jone osea le tiro la epa ayayay un jone bueno se hubiera regresado ahi 100% no lo juro que grande es weon que grande es weon voy papi como es que me ayuda en mi support otra vez ay lol creo que va la xd weon pobrio leon eh G va a estar por la bot hay que campear top ahora hay que campear top voy ay lol peguele 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 ah veee digo veme antes de diviar cabron ay buena oh my god oh my este equipo jejejejejeje te doble uy ay dios mio parce uesh a mi mierda ay adios gore ay hasta la próxima ay mis arañas tanquean jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no tanquean este que verga que incomodo man y fallece ¡Qué pomada, campeón! ¡Push! ¡Qué triste esta! ¿Lo podemos matar? No, 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 ya me voy ¿No puedo quedarme aquí, eh? Estoy Gucci, weón Parce, vamos por la Oriana Ceviche, venga por la Oriana rápido, weón Voy, voy, voy Ya alcanzamos, eh You suck Sí, 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 alcáncela, alcáncela por allá arriba Voy, voy, voy Mira, 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 va a venir 100% la Ashe Bien, 100% Buenas Ceviche, Rally, te dice esa cosa Ay, mierda de lo que me va a dar Sí, no, Ceviche, what the fuck Voy, 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 me meto, me meto Como que es que se vengan, debe ser cochino No, Leo, please Ay, no No, pues adiós, popo, weón Vamos, Mir Oh, what, no me cure toda la vida Qué malo soy Ah, yo lo curo toda la vida Eh, mira, Johnny, mira, Johnny Oh Se troleo el piro Ey, ey, aquí, aquí, aquí Ah, no, F A ver Qué grande, weón Uy, nos va a ir Oh my god, el combacalo Qué mamada, eh Bien poquito su... Miel Las botas, no? Si los matamos, si los matamos De pronto... De pronto tiene la rueda de Tenacia Ah, sí, sí, sí El fuego con los FPS Pelee, le pelee Pa' que yo la... si algo... si lo jalan yo le tiro el... Voy, la Oriana no tiene ulti, la podemos piquear Va, 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 voy, voy, voy A toda velocidad Oh, shit Big, vamos, Big Ulti Asistencia Siiii Voy, primo Voy Hay que hacer, Geraldo, hay que hacer, Geraldo Unos minutos más tarde Eh, que salte, cabrón Corro, rea A la madre, lo bursearon, weón Si, si Si Buena Fácile 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 Sencillo Ah, salió el barón ¿Cómo? Pues sí Vamos por la... por la Ashe Si, esas... Yo los juro, ya voy, ya voy, ya voy y los juro Ya le voy a mostrar una... una play, weón Pille lo que lo juro, pa' A ver... No, no, pero ven, 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 hay que hacerlo Descato con ti No, 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 si, esas, espere Ceviche Coja la lámpara, coja la lámpara Ya, ya Ah, tío, patrón, llero, se abuelo No tengo nada, weón Ah, estoy muy tío, weón No te... Kevin Kevin Tiene un jueguito, wey Pero vas bien, cabrón Voy entrando, voy entrando, voy entrando A ver, voy Bueno 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 Ok, hay que... Mira allí, botlane Pero podemos seguir mid ¿Vamos a botlane? ¿Vamos a botlane? Eh, podemos hacer el drag Aquí tengo flash, eh Tengo flash Oh my god, qué bueno Va a venir, va a venir el... Ay... Agarre, lo agarre No puede... Buena, vale, bueno Yo digo que mida, bueno, tío Ya ganamos, wey Vamos, vale, vale, ajá Qué buena Qué... Oh, qué delicia, tana, qué cosa, huevón Tengo flash, aquí ganamos, ganamos Elby Uy, baila Uy, baila Uy, baila Estoy muy divirtiendo ese dato del perro dragón, tío Ajajajaja Jajajajaja Estás solo tan triste, huevón Eso es un comentario muy 2020, huevón Buen equipo Buen, bueno, bueno Qué gracias, huevón Ahí está, es que... Cambiamos de sub Bueno muchachos Muchísimas gracias por haber visto este video Espero les haya gustado Suscríbanse, denle like, siganme en redes sociales Recuerden que esto fue sacado de streaming en Facebook Gaming El link en la descripción Y también subo fotos e historias en Instagram Y el link también está en la descripción Y nos vemos en el próximo video, chao chao